Hola que tal mis chatitos y mis chatitas Bueno para las personas que no me conocen yo soy la chatayu Y bueno se dice que cuando una persona esta malita del estomago Como que se le antoja una gelatina Así que el dia de hoy te voy a enseñar a hacer una gelatina con 3 ingredientes Y bueno pues es mi gelatina favorita la de mora azul Así que bueno vamos a empezar con este video Primer paso importante vamos a agarrar un molde de plástico O el que tu tengas a la mano Vamos a untarle aceite Este aceite es el aceite comestible que tu usas para cocinar Untar por todos lados y meterlo unos 10 minutos al congelador Mientras vamos a hacer nuestra gelatina Esta gelatina son 3 ingredientes Vamos a ocupar una taza y media de agua muy caliente Yo la verdad si lo hiervo para resultados mejores Vamos a ocupar un paquete de gelatina de mora azul silvestre El es de 120 gramos No vamos a seguir las indicaciones Simplemente vamos a diluir esta gelatina en una taza y media de agua hirviendo Y bueno esta carnation que tu estas mirando Que es la leche clavel Es de 12 onzas Y esta la deje realmente una semana en el refri Esta bien fria Y mientras se me antojo hacer una gelatina Pues la verdad la meti como media hora en el congelador Y para mi es suficiente Ya que va Un poquito se va a elevar A la hora de esponjar nuestra leche clavel Y bueno vamonos inmediatamente con el problema De muchas personas que les da miedo hacer las gelatinas Vamos aquí a abrir nuestra gelatina de mora azul O la gelatina que tu quieras Es lo mismo pero que sea de agua Ok vamos a añadir aquí nuestra taza y media de agua hirviendo Y bueno pues para las personas nuevas que están entrando en mi canal Les doy la bienvenida Yo soy la Chattayu Y la Chattayu pues tiene una carpeta de más de 100 gelatinas Y la verdad yo no sabía hacer gelatinas Y desde que aprendí la base Como ahorita esta es una base para ti Para que puedas hacer muchas gelatinas Simplemente servir el agua Disolver el paquete Según las indicaciones Y listo Permanecer 3 minutos o 4 Hasta ver que ya disolviste bien Pues el producto que es la gelatina llena de azúcar Y si se fijan miren aquí duramos como unos 3 minutos Ya quedo exactito bien disuelta Y bueno ahí la dejamos mientras vamos a licuar Nuestra leche clavel Y bueno me vas a preguntar si dejé que se enfriara ahí la gelatina La verdad ahí la dejé que se enfriara Mientras yo hacía el otro procedimiento Y si la licué caliente No pasa nada Aquí lo que quiero yo es que se eleve tantito la leche clavel Y si No es como el Chantilly verdad Porque estamos hablando de otro producto que es la leche clavel Nada que ver al Chantilly Pero bueno si se dice que un 10% Se esponjó tantito ahí nuestra leche clavel Yo ahí duré como unos 2 minutos Y después que mire que si se esponjó tantito ahí nuestra mezcla Yo añadí una cucharada sopera de crema agria Es la crema la que usas la común La que haces para los tacos y eso Es esa la que yo acabo de añadir Y bueno ahí sigue todavía en curso Licuando ahí nuestro Pues nuestra leche clavel y la crema Así que bueno es hora de añadir Inmediatamente aquí nuestra gelatina De poco en poco vamos a añadir Y créanme que estaba tan espeso ahí la leche clavel Miren que bonita quedó La verdad yo sé que Pues la receta esta creo que dura hasta 3 horas En el congelador la leche clavel Yo la verdad Nomás la dejé una semana ahí metida Hasta que dije bueno el día que Que se me entoje hacer la gelatina Pues la voy a hacer Y bueno ahí de poco en poco Hay que añadir toda La gelatina que hicimos de mora azul Y bueno les recuerdo Porque recibí un comentario Si va a ser gelatina para agua Pues tiene que ser para agua Y si es para leche pues es para leche Y si te equivocas en la gelatina de leche Pues ni modo le echas agua No pasa nada simplemente va a salir rala el sabor Y bueno miren aquí quedó Todavía seguí licuando un buen rato Hasta que ya miren vamos a apagar aquí la licuadora Y miren que espesita quedó Quedó muy deliciosa Y bueno si como te vuelvo a repetir Si te gusta mucho el dulce Yo ya la probé quedó muy bien de sabor Si te gusta mucho el dulce Hay que licuar dos cucharadas de la lechera Y va a quedar perfecto Al paladar de la persona Que le gusta mucho el dulce Y bueno mis chatitos Espero que te esté gustando Pues este video y esta receta Miren vamos a meter ahí A unos tres horas en el refri Y ahorita nos vemos Bueno después de dos horas Ya quedó aquí nuestra gelatina Ya quiero probarla Ya quiero probarla Miren que cremosita quedó Bien espumosa Y bueno pues no quiero esperar ya para probarla Deleitarme con un pedacito de gelatina Espumosa y deliciosa Bueno mis chatitos pues vamos a probar Bueno mis chatitos ya comí un platito de pozole Y ahora ya se antoja el postre Miren nomás espero yo creo que dos horas Y miren ya está delicioso Miren vamos a probarlo Está muy espumoso Y si se siente que está dulce Mis chatitos no le vayan a echar tanta lechera Simplemente si te gusta mucho el dulce Como te decía Puedes añadir dos cucharadas Pero la verdad si se siente dulce Ya que se disolvió en una taza y media Esta es la gelatina Que deliciosa Miren A ver si alcanzan a ver mis chatitos Miren 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 nomás que chulada Parece una espuma de dulce Muy deliciosa Bueno mis chatitos Espero que les haya gustado Este video Y hagan esta receta Está muy deliciosa Para después de comer algo tan salado Pues puedes comerte un pedacito De gelatina espumosa Bueno mis chatitos Bye Que el señor me lo... Un saludo ¡Ah! ¡Ah!